Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsala, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die, Starvation Mod. Bueno, como ya os dije en el tutorial de instalación, este vídeo ya lo grabé, pero se fastidió, no grabó el audio del juego. Así que lo volvemos a grabar, no pasa nada, pero esta vez no haré lo que hice en el otro vídeo. En el otro vídeo me dediqué a, o sea, en el que no está, básicamente descubrí esta carretera por aquí a ver que nos encontrábamos. No fue un par de pueblos bastante cutrillos y poco más, no fue mucha cosa. Así que lo que vamos a hacer es, voy a saquear bien mi pueblo, ¿vale? Voy a vaciar todo mi pueblo, saquear bien todas las casas y buscar todas las cajas fuertes que haya en él, ¿vale? Iré marcando con una X todos los sitios que he ya saqueado y buscaremos por aquí. Vamos a ver si intentamos conseguir la mira del francotirador, sería estupendo, la verdad. Es una de mis prioridades, encontrar una mira para el francotirador o algo similar. Luego tendremos que, tenemos las forjas funcionando a tope, así que por aquí va a haber, ahí se queda, por aquí va a haber bastantes visitillas de Screamer. Luego tendremos que venir a, bueno, a arreglar esto un poquillo y tal, pero bueno, eso más tarde. Ahora lo que quiero hacer es saquear absolutamente todo mi pueblo. Bueno, para que aquí ya no quede nada más, vamos a reparar esto, porque además en el otro vídeo se me fastidiaron las ruedas de la moto y tuve que ir andando a buscar otras. O sea, un desastre, un desastre, un desastre, bueno, de esas cosas que me pasan a mí y solo a mí. Bueno, pues lo que vamos a hacer es acercarnos al hotel, ¿vale? Iremos cogiendo el hotel e iremos, pues, rodeando el, rodeando el pueblo y saqueando un poquito todo el pueblo, intentando sacar lo máximo posible de aquí. Tengo por aquí gente durmiendo, hay bastante zombi todavía por aquí, ¿eh? Con todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos matado y demás, hay bastante zombi todavía por aquí. Así que, bueno, lo único malo que me fastidia del, del vídeo que hemos perdido es que había tameado un cerdo. Había encontrado un cerdo y lo había tameado, y era un cerdo hembra. Uy, qué susto me ha dado. Era un cerdo hembra y, por tanto, a más nos venía genial porque hay un ítem que solo se puede hacer con el Femalpig ítem ese. Entonces nos venía bastante bien. Madre mía, ¿qué ha pasado? ¡Eh, señora! Uy, casi me la pega. Bueno, nada, vamos a pillar nuestra arma definitiva y vamos a ir matando a toda esta gentecilla, ¿vale? Para que no nos molesten. De hecho, de paso... A ver, cervatillo, no te vayas. Vamos a dejar a estos aquí. No te vayas, amigo. No te vayas... ¡Joder! Coño, le he dado sin querer al click. No te vayas. Vale, ahí está. Y ahora ya matamos a esta gente tranquilamente. Venga, tú fuera. Bueno, pues nada, vamos a limpiar... Uy, vamos a limpiar un poquito esto. Pues qué maravilla. Aquí llevamos... Pero un ratazo de la hostia. No paran de venir zombies. Se ha notado un montón que he activado el spawn alto de zombies, ¿eh? Aparte de la dificultad. He activado el spawn alto de zombies y se nota... Una barbaridad. No sé lo que llega a afectar al rendimiento. Pero joder, macho. No paran de... No paran de aparecer zombies por todos lados. No nos dejan tranquilos. Ahora sí, a ver. Bueno, aquí tenemos muchísimo metal para sacar, ¿eh? Aquí podemos venir... Y podemos hincharnos a metal en este local exactamente. Así que nada, vamos a ir saqueando un poquito esto, ¿vale? Voy a saquearlo todo. Todo. Me valga o no me valga, voy a saquearlo todo. Y luego ya tranquilamente en casa ordenamos. Porque ya nos estamos empezando a quedar sin algún tipo de ítems. Entonces, pues nada, vamos a ver si nos volvemos a recuperar. Vale. Pero esto es increíble. Y sigue viniendo un montón de zombies, chaval. Madre mía de mi vida. Vale. Libro de la radiación. Y bueno, los papeles los vamos a coger también. Vamos a subir arriba. A ver qué nos encontramos. Tendríamos que desmontar los aires acondicionados. Pero no tengo aquí la llave inglesa. Ni el cuchillo de caza tampoco para nuestro colega, el cervatillo que hemos matado. No sé si desde aquí. Mira, desde aquí podemos bajar aquí directamente. Vale. Por ahí no tenemos nada. Vamos a colocarnos ya la lanza porque por aquí fuera hay un montón de gente ya. Qué asco, de verdad. Joder. Es que nos deja a uno tranquilo. Mira, aquí tenemos a uno. A ver. Compañero. ¿Dónde están tus amigos? Aquí. Es que no paran de venir. O sea, es una auténtica locura. Pero aquí tendremos más. No, ¿este es el último? ¿Sí? ¿No? A ver, muérete ya, coño. Bueno, parece que sí. Parece que nos están empezando a dejar un poquito en paz. A ver si es verdad. Leches. Ok, pues nos acaba de salir ya una llave inglesa de nivel bastante, bastante bueno. Lo que pasa es que está un poquito desgastada. Pero bueno, nos va a venir muy bien para... Bueno, para despedazar unas cuantas cositas interesantes por aquí. Bueno, la mierda ya sabemos que siempre nos interesa. Tenemos todavía un piso. Vamos a mirar primero el piso de arriba. Es que no sé dónde me puedo encontrar la caja fuerte. Este tipo de casas no las acabo de conocer. Así que yo qué sé. No sé si hay caja fuerte, si no hay. Yo me lo despedazo todo. Ya linternas tengo de sobra. Bueno, pues por aquí tenemos una caja de arm. ¡Ay, qué pena! Esta es la ACOG. Esa no... No vale. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Y a ti te despedazo también. A tomar por saco. Bueno, pero la idea está bien. O sea, vamos por el buen camino. En las cajas de armas vamos a encontrar... Yo creo mejores ítems. O sea, más ítems, digamos, del mod. Lo que son miras y cosas así. Que... Que... Yéndonos directamente a las armerías. En las armerías a mí no me ha... No me ha salido nada realmente. Así que... No sé. Quizás hay que... Echar un vistazo más al tema de las cajas. ¿Vale? Espera que esta está sin marcar. Al tema de las cajas y... De las... De las casas. Lo que vienen siendo las cajas de... De herramientas. Bueno, de herramientas de... Bueno, ya me entendéis, coño. De armas. Las cajas de seguridad. Vale, esto ya está saqueado. Vamos a marcar en el mapa que ya está saqueado. Porque ya lo teníamos saqueado. No sé si se ha respawneado. Pero bueno, si se ha respawneado no lo voy a saquear. Vamos a darle... Matarile a esta gentecilla que está por aquí de visita. Que me escapa, tío. Me escapa. Un puto... Zombie que me escapa. ¿Qué coño es esto? A ver, hombre. Ahí. Estoy escuchando. Vale, están dentro de la... De la gasolinera. Mira, es que no paran de llegar por todos lados. ¿Qué es esto? A ver, amigo. ¡Ulo! La manita ahí en el medio. ¡Se lleva en la cabeza, hombre! Fíjate de manitas. Bueno, estamos abriendo la primera caja de armas que abrimos en la serie. Vale, esta caja que estamos abriendo ahora... Es la primera caja de armas que abrimos en su día, en la serie. Que... Bueno, ha respawneado el loot porque antes lo tenía activado. Vamos a tirar la madera. Esto no lo llevamos. La mierda me interesaba llevármela, pero... Tampoco... ¿Sabes? Es igual. Prefiero quedarme con eso que tengo por aquí. Si recordáis, esta casa es donde pasamos las primeras noches. Por aquí. Ahí está el zombie. Ese era nuestro cofre. Este cofre lo pusimos nosotros. Tenemos aquí unas balitas, unas puntas de flecha y tal. ¡Sí, señor! Aquí pasamos los primeros días. Bueno, pues nada. Saqueada. Aquí ya no volvemos. ¡Oh! Partes de Magnum y un overal de estos que... Me han dicho que es de lo que más protege del juego. Así que no lo vamos a desperdiciar. Vamos a desmontar la camita esta. Madre mía de un bofetón. ¡Qué maravilla! ¡Qué auténtica maravilla! Y bueno, de momento el vídeo pues está siendo un poquito lento. Lógicamente estoy... Bueno, ahí ha pasado algo raro. No sé qué ha pasado muy bien, pero bueno. Ha pasado. Ha pasado. Y no hay que negar la evidencia. Pues nada, vamos a seguir saqueando. Vamos a ir rompiendo cositas que no se necesitan. Bueno, a ver. Por aquí esa puerta es esa de ahí. Así que estamos en el mismo sitio. Ok, vamos para arriba. A ver si tenemos... ¡Nah! Aquí no tenemos... ¡Ay! No tenemos nada. No tenemos caja. Así que nada, vamos a echar un vistazo no obstante. Igualmente. Vamos a desplazar todo esto. Mirad la basura. No vaya a ser el demonio. Y bueno, allí no voy a mirar. Podría haber mirado ahí en la esquina a ver si hay algo más. Pero no creo que haya nada. Y si lo hay, pues nada. No, tampoco nos va a preocupar. Otra casita más. Otra crucecita más. Y bueno, cada vez quedan menos. ¡Eh! Estofadito de carne. ¡Mmm! ¡Qué rico! Esta casa de... De rico. Una mazorca de maíz. ¡Madre mía! ¡Qué bien nos vienen estas cositas! Bueno, nada. Voy parando ya de saquear estas cositas, ¿eh? Lo que viene siendo los... Los armarios y todo esto. Nos vamos a centrar un poquito más ahora ya... Es localizar la caja de... De armas. Que por cierto... No sé dónde está, pero imagino que estará por aquí arriba. No. Digo yo, ¿eh? Tiene... Sería lo... Lo más lógico. Hubiese una caja fuerte o algo por aquí. Vamos a echar un vistazo a ver... Eh... Por dónde puede estar. Supongo que estará detrás de esta pared. A ver... Sí, porque no veo nada más. A ver... Ahí está. Sí, señor. Pues nada, vamos a echarle un vistazo a ver que nos encontramos. Bueno, recetas nos están saliendo un montón de ellas. Eh... Aunque ya las tengamos, pues mira. Subimos la... Subimos la skill. Que no nos viene... Tampoco tan mal, ¿no? A ver, que nos... Depara esta... Nature... Save Company. No, Nat... Natcript. Eh... Ejector Advanced PSG. Esta es una parte... Del francotirador. Lo que no sé es para qué sirve. Tendremos que... Tendremos que echar un vistazo. Mmm... Mmm... Interesante, cuanto menos. Esto ya lo hemos mirado. Y aquí tenemos... Desbloqueado. Una cama... Aquí lo vamos a hacerle... Ching... Y listo. Ejector Advanced. ¿Qué será eso? Tendremos que echarle un vistazo. La verdad es que merece la pena meterse en casas de estas, eh. De... De las... De las de ricos, como le llamo yo. Merece la pena. Bueno, así que de momento... Lo que vamos a hacer... Porque ya se va a hacer de noche. Vamos a... Vamos a echar un vistazo a estas casas. A ver qué... A ver qué nos encontramos. Allí tenemos otra. Así que vamos a echar primeramente un vistazo a estas casas. Y ojo con los árboles... Que tienen estas casas. Porque los árboles... Suelen ser del mod. Estas casas así de... Que tienen las vallas y tal. Que son así un poco como de... De ricachones, como yo digo. Suelen tener... Los árboles que tienen en... En la casa suelen ser del mod. Suelen ser, pues yo que sé... Eh... Manzanas... Peras... Y cosas de estas, ¿vale? Así que hay que estar un poquito atentos a eso. Bueno, vamos a... A leer por el tema de... Mira, flechas incendiarias. Voy a dejar de coger ya papel porque esto... El váter sí. ¡Qué baño más chulo! Con su jacuzzi sin agua y tal. ¡Qué guapo! Bueno, pues nada. Vamos a echar un vistazo a ver si encontramos... Eso que es mío. Y una caja pequeña. ¿Habrá una caja grande también? Mmm... Podría ser, podría ser. Porque estas pequeñas no suelen dar piezas. Suelen dar más bien recetas, ¿no? O creo que sí. Por lo menos debe estar más o menos por ahí el... El tema. Bueno, mira. En este caso nos han dado un revólver que vamos a despedazar. Estoy de revólver ya. Es algo... ¡Wow! Me salen por las orejas. Bueno. No es una pistola... Ahí tocheta. Pero bueno. Está bien, ¿no? Un poquito de dinerillo. Vamos a romper por aquí. Vamos a echar un vistazo. ¿No tenemos piso de arriba? ¿O sí? ¿No? No tiene pinta, ¿no? Al menos así que se pueda acceder fácilmente. Echar un vistazo al jardín. Sí tiene techo, pero no sé dónde tiene la subida. Vamos a buscar la subida. Que yo creo que ahí puede haber algo, ¿eh? ¡Oh! ¡Mierda! He roto una maleta. No sé lo que tenía. No sé cuánto de coño está la subida para aquí, la verdad. Está por este lado. ¡Oh, tú! ¡Mira! Vamos a romper aquí. Aquí hay una maleta. ¡Qué textura, ¿no? ¡Qué textura más... Más tonáis! Bueno, ahora ya... Ahora ya está. Pero no debería haber roto esa linterna. Es la mejor linterna que tenía, la verdad. Aunque realmente... Pues es lo que os digo. Que no me interesa tampoco una locura. Bueno, el algodón sí que me interesa llevarlo. Voy a tirar la mierda. Un nido aquí. Y aquí hay huevos, ¿no? Luego yo no encuentro... No encuentro nidos. Pero resulta que aquí dentro de una casa, aquí dentro, pues había un nido. El papel estoy también un poco hasta arriba de él. Bueno, vamos a echar un vistazo a ver que nos encontramos aquí. Aunque tendremos que ir descargar a la moto para poder coger lo que tengamos aquí, ¿eh? Bueno, pues nada. No vamos a tener que ir a la moto porque no tenemos nada de interés. Por cierto, seguí sin ver dónde tenía la subida, ¿eh? No sé si es que no lo vi yo. Pero que puede ser, porque ya sabéis que yo soy bastante torpe para esas cositas. Así que... Pero bueno. Tampoco no es una cosa que me importe. Vamos a pasarnos por casa un segundo que estamos aquí al lado. ¡Uuuh! Espera. Un segundito. Que marcamos esta casa también. Así, así. Y vamos a pasarnos por casa un segundo a dejar lo que tenemos encima. Para continuar nuestra hazaña. Un día esto me voy a meter en medio de los pinchos y verás la que leo, ¿eh? Verás. Bueno, pues nada. Por aquí tenemos otro revólver en una casa que debería estar el sótano inundado. Bueno, te sueles encontrar con el sótano inundado en este tipo de casas, pero en este caso pues no lo estaba. Así que... Eh... Nada. Como no hemos cogido nada, lo que vamos a hacer es ir a buscar ese airdrop. A ver dónde ha caído. Eh... ¡Oh! Ahí, lo acabo de ver. Aquí. Vale. Ha caído para ahí. Pues nada. Vamos a echar un vistazo a ese airdrop a ver qué nos depara. A ver qué nos trae. Vamos a subir por aquí porque si no después por abajo es más complicado que la leche subir. Vale, pues por aquí tenemos el airdrop y además tenemos ahí abajo una casita que iremos a echar un vistazo. Ya me he tenido que pinchar. Eh... Bueno, ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal. Bueno, me he pinchado. ¡No! Me... ¿Qué... ¿Dónde estás? ¿Dónde coño estás? ¡Venganza! Ojo que tenemos la estamina en la puta, ¿eh? ¿Eh, coño? Ojo que tenemos la estamina... ¡Qué coño! En la puta, ¿eh? Hombre, tanto como... ¿Eh? Esto no debería haber pasado, la verdad. A ver, el candil lo queremos, pero tenemos que parar primero al gordete. ¡Frena! ¡Gordete! ¡Frena! ¡Frena! ¡Muérete ya! ¡Hijo puta! Ahí, coño. Vale. Madre mía, esto nos la estamos jugando aquí de una manera... Más tonta y absurda. Por cierto, ¿he visto yo por aquí o no lo he visto bien? Sí lo he visto, ¿verdad? ¡Hija de puta! Perdón. Bueno, pues nada, a volver a casa que toca. A volver a casa que toca. Casita. Vale, que tenemos el tema de la estamina con la... Mierda de las serpientes, tío. Son tan chiquitillas, no las veo. Ya de por mí soy bastante... Eh... Corki. ¿Vale? Adiós. Soy bastante corki en esos aspectos. Ya no me suelo enterar yo de muchas cosas en ese tema, ¿vale? Y si ahora encima le añades que las mierdas estas ni se ven... Pues entonces ya... Apaga y vámonos. Bueno, en la que estamos aquí descansando lo que vamos a hacer es subirnos... Adiós. Eh... Subirnos la skill... De... Eh... Creo que me voy a tener que subir la de... Goom... La de... Sí. La de forjar pistolas. Sí, me la voy a tener que subir un par de puntos. Para llegar al 30. Y creo que ahora ya me dejará hacer la de balas de 7.62. Sí. Ya está. Así que ahora sí ya... Creo que ya tenemos... A ver que descanse este hombre. Ahí está. Descansado. Y yo creo que ya tenemos por aquí suficientes cartuchos. Madre mía, la estamina, tío. Esto me... 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 Me come por dentro, eh. Os lo juro. Vale, sí. Tenemos por aquí un montón de cartuchos. Lo que no sé. De puntas de bala. Lo que no sé es dónde coño. Tengo los cartuchos. Aquí. Y luego aquí tenemos que tener el resto junto con la pólvora. En principio. Aquí está. Así que directamente nos vamos al banco. Y... 138. ¿Por qué? ¿Qué me falta? Pólvora. A ver, pero pólvora hacemos. No hay ningún tipo de problema. Vamos a dejar esto por aquí. Bueno, no hay ningún tipo de problema. Los cojones. Ahora... Ahora que estoy pensando por mí. Creo que no tengo nitrato. O sea, tengo una mina... Una mena de nitrato abajo. Pero no he... No he sacado. Y también tengo otra mena de... De... Bueno. No va a salir ahora. De carbón. Coño. Así que por esa parte tampoco en principio tendríamos problema. Bueno, ahora sí porque no tenemos esta mina y no podemos andar... Minando. De todas maneras, de momento por aquí tenemos aún... Algo de material para ir preparando pólvora. Así que... Tenemos madera encima. Qué desastre. Madre mía. Esto es... Oh. Asqueroso. Bueno. Arriba tengo... Tengo por ahí... Amiguillos. Pero bueno. Eso. Ahí se quedan. No me preocupa. Sale uno por tal, ¿no? Sí, bueno. Otros trescientos y pico que tendremos aquí de pólvora. Para hacernos nuestras balicas. Que yo creo que cuando terminemos con esto... Vamos a tener balas de sobra. Por aquí tenemos ya los quinientos de hierro que hemos sacado. La forja a cero. Esa también. Cemento por aquí. El plomo... Lo estábamos metiendo... Ya no me acuerdo ni dónde estábamos sacando el plomo. Vale. Esta la tenemos a tope todavía. Y lo que tenemos por aquí es arena, cemento y piedra. Así que con esto... Vamos a hacer mezcla de hormigón. Y ahora que nos falta... Arena. Pues a ver lo que os digo. Tanto no. Vamos a poner esto aquí. Y esto aquí. Así. Y nos hacemos mil de arena. Ahí estamos. Vamos a dejar esto aquí. Aquí. Y... Maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Cuando, la verdad... Cuando tienes todo ahí... Da gusto, ¿eh? Da gusto. Simplemente llegar y tener que... Ponerte a craftear. Por eso también necesitaba hacer un pequeño saqueo así de cositas para... Bueno, lo que te suele pedir. Muelles. Resorte. O sea, resortes. Vasos. Que de vasos tampoco andaba muy... Muy largo. Y ahora sí. Ahora sí que tenemos que tener aquí 99. Y aún tenemos que tener más vasos por ahí. No sé por dónde, pero tenemos que tenerlos. Y tenemos 8 de embotellada. Bueno, vasos nos podemos hacer en la forja también. Harina de maíz. Ya tenemos 4. ¿Cuántos necesitábamos para la goma? Un montón, ¿no? Un montón para la goma necesitábamos. Necesitábamos 5 para hacer 1 de goma. Y los pantalones... Que... No, la camisa. La chaqueta. Esta es la que me falta. Necesita 4. O sea, que 20. Necesitamos 20 de maíz. Y no tenemos. No tenemos. Bueno, tengo que mirar. Voy a echarlo aquí. Tengo que mirar. En algún sitio tengo que tener más maíz, ¿eh? En algún sitio tengo que tener más maíz. No sé por dónde. Ah, están aquí, coño. Las hice semillas. Bueno, pues nada. Pues nada. Y tenemos... Tenemos semilla de... Sí, semilla de ajo tenemos también. Bueno, pues nada. Esa parte genial también. Y por cierto, ¿dónde está el cannabis? Lo tenemos todo fuera, ¿no? Bueno, bueno. ¿Cómo va el tema del... 12 minutos. Bueno, pues nada. Vamos a ir sacando también por aquí acero. Madre mía, qué desastre. Tendríamos que traer más hierro para aquí. Ah, ya lo metimos, pero no activamos. Ok. Vale. Metimos hierro, pero no activamos para... Para que se fuera fundiendo. Bueno, pues nada. Sacamos ahí. Tenemos ahí gente en el... Tenemos gente en nuestra charquita. Vale. Así que... Oh, si teníamos aquí. Calla tú. Claro. Como tenía el que le está ahí al lado. Ah, pues mira. Genial. Genial, genial. Y de hecho... Esto me consume. O sea... Andar a estas velocidades... A mí me consume... Me... ¿Qué ha pasado? Yo juraría que le he metido un montón de madera ahí. O no se le he metido al final. Pues... Soy así de torpe. Ahí está. Ahora... Que vengan screamers. El otro día no sé qué me decía... Que... Que como me arreglaba para estar farmeando... Si venían seguidos screamers y tal. Que vengan. Para eso tengo yo mi... Mis pinchos y mis cosas. Para que se pinchen ellos y se mueran ellos. Que vengan. Si estoy trabajando por fuera, pues sí. Lógicamente te tocan las narices. Pero si estoy minando... Que vengan. Es problema suyo. Ya se morirán. Bueno. Pues por aquí listo. Así que en principio... 109 que tenemos por aquí. 300 y pico que tenemos por aquí ya. Más todo lo que está viniendo. Maravilloso. Vamos a probar el... Vamos a coger el francotirador. El francotirador. Y vamos a probar... Cuando lleguemos. ¿Vale? Meteré un corte aquí. Esa nueva pieza que tenemos de francotirador. A ver qué es. Vale. Pues tenemos un láser. ¿Vale? Porque esto es láser attachment PSG. Que es de francotirador. Y tenemos también el... El ejector advanced. Es que esto no tengo ni idea. Es así como un... Gatillo rápido. Puede ser que dispare más rápido. No. No será verdad. Si es verdad. Si es verdad. O sea... Epic. Si es verdad. Epic. Vamos a ver. El láser. El láser. Tampoco que no es que sirva de mucho. Y el ejector. A ver el ejector. ¿De qué sirve? Bueno. El tema del láser. Nada. Apuntar sigue apuntando como el culo. Hombre. No sé qué deciros. No sé qué deciros. ¿Va más rápido? Puede ser que sí. Vamos a quitárselo. Quedan dos balas aquí nada más para probar. Se lo quitamos. Madre mía. Va más rápido, chicos. Va más rápido. Dispara más rápido con el ejector. Vale. Maravilloso. Maravilloso. Pues mira. Genial. Genial. A lo mejor por eso se buguean un poco a la hora de disparar también, ¿no? Claro. A lo mejor se buguean porque han metido en el mod que las armas de por sí sean más lentas hasta que consigas el accesorio del arma para que sea un poco más rápida, ¿no? Entonces a lo mejor viene de ahí la historia. Tenemos aquí otro tesoro que vamos a leer. Ya tenemos dos tesoros más, ¿eh? Vale. Y vamos a coger todo esto. Y todo esto. Y vamos a ir guardarlo a su correspondiente lugar para ir pasando la noche. Y bueno, yo creo que vamos a ir dejando el vídeo por aquí. En el próximo vídeo, eh, reforzaremos, bueno, reforzaremos. Yo, en fuera de cámara, me pondré a mejorar, bueno, mejorar, a reparar todos los pinchos y tal para el tema de la horda. Lo que no sé y tengo que mirar es si puedo mejorar los pinchos que tengo colocados en el nuevo, en la nueva base. Vale, eso lo podemos mirar ahora en un momentillo antes de irnos. ¿Eh? ¿Os parece? Seguro que sí, seguro que sí, que os apetece verlo por lo menos para saber si funciona. Lo que pasa es que va a ser un poquito lenta la cosa, va a ser un poquito lenta la cosa. A ver. Me gustaría saber, aunque sea un coñazo, si desde aquí puedo mejorar estos pinchos. Esto es, esto es. O sea, no solo puedo mejorarlos, sino que puedo repararlos. O sea, increíble. Increíble, increíble, increíble. Mejor, eh. Yo pensé que no iba a poder, eh. De hecho, dije yo, para mí, me cago en la leche. Le puse la barandilla por encima, ¿sabes? Lo que es los pinchos y eso. Y dije yo, me cago en diez. Ahora no voy a poder mejorar los pinchos, ni repararlos, ni nada. Esto va a ser un desastre. Pues no, chicos. Se puede mejorar. Y además, perfectamente... Ay, coño, una columna. Digo yo a que me equivoqué aquí poniendo un cuadradito. Bueno, pues nada, vamos a ir mejorando esto. Ya no me queda metal. Nada, tenemos que bajar a por más metal. Pues nada, lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, le dais al botoncito... Al botoncito de like, eh... Uy, beber, beber, beber. Luego me baja. Vamos para abajo. Eh... Lo que queráis decirme me lo dejáis por los comentarios. Mañana tendremos horda. Y mañana probaremos la nueva estructura anti-horda. A ver si realmente funciona o no funciona. Yo creo que va a estar guay. Yo creo que va a estar guay. Echaremos... Saliremos, ¿vale? Echaremos un viaje nada más por ahí. ¡Madre mía la de balas! ¡Madre mía la de balas! Vale, tenemos un stack completo. Esto va a ser maravilloso. ¡Maravilloso! Eh... Daremos una vuelta por ahí. Quiero la mira. No es que la necesite. Porque realmente no la necesito. Pero quiero la mira del franco tirador. Eh... No sé. Es que me siento incómodo sin ella, la verdad. Porque como apunta así en diagonal, tengo que estar agachado para apuntar. Yo soy muy malo para esas cosas. Entonces, tengo que estar ahí agachado para apuntar. No le tengo cogido el punto. Me es muy incómodo. Así que... La mira me vendría, pues... Eh... Cualquiera. Cualquiera de ellas. Lo que pasa es que la que cogimos no vale. ¿Vale? Ya si me lo vais a preguntar, no vale. La que cogimos no vale para... El grip tampoco. No tengo ningún... Trípode que no sea este. Este es el trípode del Browning. No tengo ningún trípode... Que me valga. Ni nada. Nah. Solamente tenemos esto. Y esto es de... De SMG y no de esta. De la MP5. Esto es de la MP5. Así que... Nada. No vale para nada. Ahí ya están las scrims. Que se vayan muriendo. Que yo no tengo prisa. No sé si la tiene ella. Y si la tiene... Pues... Que se espere. Que también esperamos los demás. Chicos. ¡Dale a like! ¡Dale a like!